Damas y caballeros, la primera finalista es Tatiana Pilarte, Xiomara Blandino, Smithy Calagua 2007, y quien los representará en Miss Universo. A la nueva reina vamos a pedirle su primer recorrido como Miss Nicaragua 2007. ¡Suscríbete al canal! En nombre de Xiomara Blandino, nuestra nueva soberana de la organización Miss Nicaragua y de su servidor Iván Taylor. Les agradecemos su sintonía y por supuesto los invitamos a que nos acompañen el próximo año. ¡Buenas noches, Nicaragua!